Hoy es un aniversario de este importante episodio de nuestra historia nacional, la marcha del presidente don Francisco I. Madero, escoltado por 300 cadetes del heroico colegio militar, de la sede del propio colegio hasta el Palacio Nacional. Hace 103 años, una fecha que cada año recordamos con gratitud este 9 de febrero de 1913 y que reconocemos a aquellos jóvenes mexicanos ejemplos de apego a la disciplina y al cumplimiento del deber. Por eso, en nombre de esta marcha, de la lealtad, por su elección de patriotismo y de valor, por su lección de lealtad al presidente de la República, cuando un grupo de traidores dieron inicio al oscuro capítulo de nuestra historia denominado La Decena Trágica. Este día, al escoltar al presidente Madero para restaurar el orden constitucional violentado por los insurrectos, dieron una imperecedera lección de lealtad como virtud que enaltece, virtud que amerita, virtud que dignifica, lealtad a las instituciones, lealtad al presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, lealtad al Código de Honor de la Milicia, en cuya formación se encontraban, lealtad al principio personal del honor, lealtad, honor y patriotismo, conceptos y convicciones claves para el fortalecimiento de las bases de toda sociedad. Por eso, aquellos jóvenes, además de ejemplo para todos los mexicanos, se convirtieron en emblema de las Fuerzas Armadas mexicanas, en su objetivo primordial de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Garantizar, asimismo, la seguridad interior, auxiliar a la población civil en caso de algún desastre natural y prestar apoyo determinante en estos casos a toda la sociedad. Reconocemos ampliamente el apego de nuestras Fuerzas Armadas a esos compromisos sociales, su disposición institucional de apoyo a la democracia y, en general, al desarrollo del país. A partir de una moral sólida, un inquebrantable espíritu de cuerpo, también firmes principios disciplinarios y una arraigada vocación de servicio.